Hola chicos, ¿cómo están niños? A un nuevo vídeo para el canal. Antes de comenzar, bendiciones para ti, para tu familia y todos los tuyos. Quiero agradecerle al señor Luis Rubí y a Jaime por hacerse miembro del canal. Ya tengo cuatro miembros, compadre. A los ocho miembros que tengo, ya va por fin, en la página principal de mi canal de YouTube, aparecer las fotitos y los agradecimientos. Yo no lo pido. YouTube me dice que tienen que ser ocho. Una disculpa. No, no, no tengo nada que hacer ahí. Bueno, por cierto, racita, antes de comenzar, quedaría de recomendarte la canción de mi amiga que sacó otra rolilla más. Aquí la tengo. Pura felicidad y amor, mi amiga. Hay que ser feliz en la vida, por más que nos caiga vergazo. Vamos a ver que... Perdón por la grosería, no fue mi intención. Vamos a ver un vídeo que hoy te vas a caer de nalga, raza. Hoy te... Hoy... Hoy... Te vengo con uno de esos vídeos que vos decís. ¿Me estás jodiendo o es cierto? Estos vídeos son complicados. ¿Por qué? Al parecer, todos sabemos lo que pasó con Javier Milei, AMLO México, las cosas que Milei dijo sobre México, que no fueron nada buenas, ya lo sabés. Pero, al parecer, nuestro hermoso y querido presidente de Argentina, sarcasmo activado, al parecer el presidente de Argentina, yo vivo en México, pero al parecer el presidente de Argentina copió... Esto es espectacular. Copió a científicos mexicanos para su libro. Esto es espectacular, de verdad. Vos mandás a la verga, a los mexicanos, y en tu libro te copiaste de científicos mexicanos. Ya vamos a empezar. La gente me dice, ¿por qué dices grosería? Como para no decirla. No me gusta decir grosería, compadre, pero es que esto no me deja en paz. ¿Qué querés que te diga, coño? Vamos a ver qué sucede, racita, con esto y se va a armar un quilombo. Por cierto, estas chicas que están viendo en pantalla, raza, es argentina. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Y los comentarios son, me avergüenzo de haberlo votado en las FASO. Bien. ¿Es verdad que Milei hizo plagio? ¿Dónde y a quién es plagio? En este video te lo cuento todo. En el último debate presidencial en la Argentina antes del ballotage, el candidato Sergio Massa denunció que Javier Milei tiene tres denuncias por plagio en su último libro. Javier, no puedo citar tus referencias bien porque el último libro que escribiste tenés tres denuncias de plagio de haber copiado a otros autores. Invito a la gente a que lo revise en Google. Esta denuncia por plagio fue una de las cosas más buscadas en Google después del debate. Primero definamos el plagio. El plagio en la Argentina es un concepto que toma su definición en la jurisprudencia, o sea, en la práctica jurídica. Un fallo de 1983 define que el plagio es una imitación de cierta magnitud respecto de la obra, no de la idea. Sin mencionar ni dar cuenta en ningún lado del autor o la obra original. El plagio es una herramienta que viene a resguardar una parte de la propiedad privada de una persona que se llama propiedad intelectual. La denuncia que le hace Sergio Massa a Javier Milei en el último debate presidencial viene de una investigación hecha por el diario Noticias. Noticias descubrió que en su libro Pandenomics copia a académicos de México. Ya empezamos, ya empezamos. Copia a académicos de México, México. España y el FMI. Es que no hace nada, es que no pega una. La reacción de los autores robados, cuidado. La reacción de los autores robados y el silencio del político que se postula como el paladín de la meritocracia. Y después de todo, tener las pelotas y llamarlos nepe pequeños. Bien, buenísimo. Esto es espectacular, de verdad. Hay gente que no tiene vergüenza. Esto es increíble. El 10 de mayo de 2022. Es un diario respetable. El libro de Javier Milei en cuestión se llama Pandenomics y fue publicado el 30 de septiembre de 2020 por la editorial Galerna. El primer nombre que aparece en esta investigación es el de Salvador Galindo Urribarri, un mexicano egresado de física de la Universidad de Oxford que junto a otros dos investigadores escribieron en 2013 un escrito sobre las matemáticas de las epidemias. En esta imagen les dejo los párrafos exactos copiados de la investigación de Urribarri y el libro de Javier Milei. No, espera, espera. ¿Cómo chota leo esto? No, espera, 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 espera. Papu, se los voy a dejar a ustedes para que lo lean. Espera, espera, espera. No, es que se puede agrandar porque el TikTok se ve como el culo. Espera, espera, espera. No, es que el TikTok se ve fatal. No, 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 no. Bueno, hacemos una cosa, Rosa. Les voy a tomar captura y se las voy a dejar por acá o por acá para que puedan ver ustedes las diferencias. Porque acá en TikTok no se ve absolutamente nada más. Una disculpa, pero así funciona esta pata por otra. ¿Qué crees? Acá no hay. En mi 4K, en mi 80p. O sea, voy a tomarle captura, Rosa, y te la voy a poner como por acá para que pueda leer los párrafos y todo el pedo. Vamos a seguir. Exactos copiados de la investigación de Urribarri y el libro de Javier Milei. ¡Qué robo! El segundo nombre es el de Antonio Guirao Piñera, un físico español que el 25 de marzo de 2020, o sea, meses antes de que se publique el libro de Javier Milei, publicó un artículo llamado Entender una epidemia del coronavirus en el coronavirus en el coronavirus en el coronavirus en España, situación y escenarios. Antonio Guirao Piñera, además de sentirse dolido por el robo de varios párrafos de su investigación, también dice que las ecuaciones que él expuso en esa investigación fueron mal utilizadas por Javier Milei. Que si no se contiene y no se controla una epidemia, puede llegar a resultados descomunales, como lo pone el autor de Pandenomics. Vamos a ver, vamos, ya me, ya, ya, después, es verdad, me dicen, no, ¿por qué dice grosería? ¿Cómo no querés que diga grosería, boludo? Escuchame una cosa, es copiar y pegar lo que estás haciendo y lo haces mal. No, pues la vida se lo complica. ¿Qué querés que te diga, boludo? Es copiar y pegar. O sea, es como, agarrás el maldito mouse, copiar, copiar, control C, control B. No tenés que hacer demasiado, o sea, es una sola tarea y aún así la hacés mal. Y no, bueno, si la vida se nos complicó demasiado. No, ¿qué querés que te diga? Ya, si no sabemos lo que es control, copiar y pegar, se nos complicó la vida. Y encima lo hizo mal. O sea, era copiar, bueno, en realidad lo que hizo es copiar y pegar, y lo hizo mal. No, pues no pida demasiado. ¿Qué querés que te diga? No pida demasiado. No, 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 ¿qué te puedo decir? Una vergüenza. No pida demasiado, boludo. Puso en esa investigación, fueron mal utilizadas por Javier Milei. Que si no se contiene y no se controla una epidemia, puede llegar a resultados descomunales. Como propone el autor de Pandenomics. El tercer nombre propio es el de Gira Gopinath. Una economista indio-estadounidense que forma parte del FMI y una de las figuras centrales en las negociaciones con Argentina. Ella escribió un artículo para el sitio del FMI publicado en abril del 2020. De este artículo también aparecen párrafos idénticos, pero lo que hizo en este caso Javier Milei es tomar las conclusiones de esta investigación y hacerlas pasar como propias. Después también tenemos copias textuales de párrafos de un artículo publicado en el sitio de la Organización Internacional del Trabajo, otro artículo publicado en el sitio del FMI y también un comunicado de prensa de las Naciones Unidas. Ninguno de todos estos párrafos que les mencioné tiene nombrado al autor original, ni al texto, ni ninguna referencia. Un dato de color, en la página 32 hay un plagio arriba del otro. O sea, un párrafo tomado de la investigación de Galindo Ribarri y el otro párrafo de la investigación de Guirao. Pero esto no termina acá. Un usuario de la plataforma Medium, que se llama Marcos Tuccius, hizo una investigación de las columnas que Javier Milei escribió para el diario El Cronista en el año 2016, 2017 y 2019. Ahí Javier Milei tomó párrafos enteros de las investigaciones de los principales economistas de la escuela austríaca. Cuando Javier Milei le preguntaron por estas columnas, dijo que era solo con fines de divulgación, que no tuvo ningún rédito económico por la publicación de esas columnas. ¿Pero el libro? Después la lista siguió y se encontró un prólogo que escribió Javier Milei a un libro en donde también copiaba textualmente párrafos de otras investigaciones sin citarlas. Los investigadores periodistas que están atrás de estas denuncias de plagio dicen que es un modus operandi del candidato a presidente. A ver, vamos a ver. Ya me tocaron las pelotas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Escribió algo por sí solo. Se robó un libro. A ver, ese es un libro completo. 855.200 millones de párrafos, afanado boludo. Escribió algo por sí solo. Espera, la pregunta es lo que habrá escrito él. También es cierto. Y lo que acaba de decir esto, extremadamente importante, lo que acaba de decir la chica, ¿cómo se llama? Luciana. Claro. Los libros los está cobrando. O sea, básicamente, está ganando dinero, un buen dinero, muchísimo dinero, porque ahora es presidente, el libro se fue para las nubes, todo el pedo. Está ganando muchísimo dinero con párrafos de otros autores. En este mundo, raza, si algo nos enseña el mundo es que uno no hace dinero porque no quiere, coño. No sé por qué me río. Esto es una tristeza, boludo. Es escribir un libro. Puedes contratar a, no sé, 30 personas para que te lo escriban si crees necesario. No sé, pero es que se pasa, se fue a la verla. Boludo, esto no está bien, estas cosas. Y la pregunta que yo también tengo, los autores, ¿por qué no denuncian estas cosas? Bueno, capaz que denuncian y no lo sabemos. Capaz que los autores lo denunciaron y no lo sabemos. Porque los autores, ¿por qué no denuncian también? O sea, se está haciendo, está ganando millones. Por guiones robados. O sea, por el mexicano, por el español, por la India. Encima la India del FMI. Vos también tenés, es que nos le estás robando a la empleada del FMI. Vos también, es verdad. A ver, ahí Javier Milay tomó párrafos enteros de las investigaciones de los principales economistas de la escuela austríaca. Cuando Javier Milay le preguntaron por estas columnas, dijo que era solo con fines de divulgación, que no tuvo ningún rédito económico por la publicación de esas columnas. ¿Pero el libro? Después la lista siguió y se encontró un prólogo que escribió Javier Milay a un libro en donde también copiaba textualmente párrafos de otras investigaciones sin citarlas. Los investigadores periodistas que están atrás de estas denuncias de plagio dicen que es un modus operandi del candidato a presidente. Pero lo que llama poderosamente la atención es que un gran defensor de la propiedad privada como es Javier Milay no tenga en cuenta la propiedad intelectual. ¿O no? ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo en comentarios y charlamos. Chau, chau. Algo me dice que esta morra no lo quiere. No es que yo sea muy... No, pero no es que yo sea muy neutra y tiene razón, boludo. Entiendo que sos liberal y todo el pedo y creen en la libertad y toda la mamada, ¿no? Pero tampoco nos vayamos a la verga. O sea, no porque creen en la libertad voy a decir... Uy, no, yo creo en la libertad. Me voy a ir a un banco y me voy a llevar todo, compadre. Es que soy libre, ¿qué te puedo decir? No, no, no funciona. Siempre tocando las... ¿Hay algo que tenga a favor? ¡La puta madre! De todos los videos que hemos traído, nada a favor tiene, coño. Nada a favor. Hasta para escribir un libro... Yo vivo, como te digo, vivo en México, me sudo un huevo. Pero viven mi madre y mis abuelitas, viven allá en Argentina. Y muchos, muchos de ustedes me dijeron, ¿Por qué no te la traes para México? Me encantaría, bro. Él me gustaría de pelota, pero... Hay que entender que su vida está allá, sus casas están allá, sus... Mi abuela tiene más hijos, no solo a mi madre, boludo. ¿Me entendés? No puedo. Me gustaría, sí, pero no puedo, boludo. A ver, ¿eso algo por sí solo? Es una duda que yo tengo de... Es que esto es un robo... Un robo durísimo, ¿eh? O sea, a la escuela australiana también, austriaca también. Esto fue comorra y somorra, vamos para acá, vamos para allá y lo llenamos de mil millones. Uno no se hace millonario porque no quiere, raza, de verdad. Perdón. Me río por no llorar, boludo. ¿Qué querés que te diga? Me río por no llorar, amigo. ¿Qué querés que te diga? Siento lamentable. Raza, vamos a dejar el video por acá y cada día que pasa, cada día esto va peor, ¿eh? Raza, no, no, es que no somos buenos en nada. Bueno, que se escribe libros. Parrafotos afanados. Bueno, no se puede tomar bien. Por cierto, raza, en mi país afanar significa robar. Como dato curioso. Ya no sé qué dato curioso. Raza, te me cuidás y te me portás bien. Y si sos escritor, escribí tu propia línea, boludo. El mundo entero gira para mí, mis grandes sueños salgo a conquistar. Y los tropiezos me van a enseñar que en esta vida debo de continuar. Y aprendí a ser más humano y a vivir con mi devoción.